Este día fueron reconocidas las acciones de la Marina en favor de la ciudadanía por parte de la Cámara de Diputados. Y aquí le tenemos la información. En sesión solemne para conmemorar el centenario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado José González Morfín, hizo formal como sentido reconocimiento a la labor de la Marina Armada de México por su disciplina, lealtad, profesionalismo y especialmente por su labor en defensa de la patria y los mexicanos. Con valentía y aplomo, los marinos hacen frente a cualquier peligro que amenace a los mexicanos, sea ante grupos criminales, desastres naturales o situaciones de riesgo para la sociedad. Hoy, en cada marino, la patria tiene un hijo que dará un paso al frente para defenderla hasta el final. El Poder Legislativo reconoce en la Marina Armada a una institución leal a México, leal a nuestra democracia y leal a nuestras instituciones. Así se expresó el diputado presidente al dar inicio a la sesión solemne, en la que estuvo presente el secretario de Marina, almirante Fidel Francisco Soberón Sanz, acompañado por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, senadores y diputados federales. Por su parte, el almirante Soberón Sanz correspondió este reconocimiento al órgano legislativo, al tiempo que se refrendó el compromiso con México. Soy un convencido que la voluntad y el bienestar de las y los mexicanos marcan el rumbo de esta honorable Cámara de Diputados. La Secretaría de Marina reconoce el importante papel que desempeñan como representantes del pueblo mexicano. Sé que con su apoyo y la guía del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, llevaremos a México a buen puerto. Entrevistada en el marco de esta conmemoración, el almirante afirmó que el balance de la lucha contra el crimen organizado es muy bueno gracias al trabajo coordinado en las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como el de la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Marina aseguró que falta aún mucho por hacer en la lucha contra el crimen organizado. A pregunta expresa sobre la tecnología que utiliza esa dependencia en su labor en contra de la delincuencia, el almirante secretario sostuvo que la labor de la Marina es coadyuvar con las entidades encargadas de combatir el crimen organizado, por lo que utiliza las herramientas con las que siempre ha contado. Con información de Roberto José Pacheco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!